Música ¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos de SM Noticias Bienvenidos a la avance informativa La que tendremos más adelante en SM Deportes Además de todos los temas nacionales e internacionales Hace tan solo unos minutos que se dio una noticia Por parte de la Comisión Disciplinaria de la Liga MX El Estadio Morelos está vetado por un partido Después de los sucesos el viernes pasado Cuando algunos aficionados ingresaron a la cancha Hicieron algunos desmanes, fueron remitidos algunos a lo que conocemos como barandas Todos salieron en libertad Pero bueno, ahí está el veto para el Estadio Morelos Todavía la directiva de Monarcas no se manifiesta al respecto Seguramente será en uno de los partidos de Liga Porque ahí es donde se dio el hecho Y bueno, estamos al pendiente de la información que se dé en los próximos minutos Y bueno, también estamos platicando de este reto de ciclismo de montaña Morelia Páspero La verdad es que un saludo a toda la gente que participó En especial a algunos de los clubes como Pedalitos Y en especial a los renegados Pero hubo gente de Aguascalientes, de Guadalajara Y también hay que decir que los organizadores se superan cada día más con esta bonita organización Estamos platicando todo esto y mucho más hoy en SM Deportes Y también hay que decir que los organizadores se superan cada día más con este reto de ciclismo de montaña Morelia Páspero ¡Gracias! ¡Gracias!